Hablamos de los stakeholders en los negocios, así que acompáñanos. Negocios en Digital 953. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digitales. Hoy en el podcast en que nos encanta hablar de los negocios y cómo nos abrimos paso a través de los diferentes canales digitales. Y hoy estamos miércoles 18 de mayo del 2022. Vamos a hablar sobre los stakeholders, ¿qué es? Lo hemos escuchado, ¿cómo deberíamos tomar en cuenta incluso esto en las negociaciones? Lo vamos a ver. Significa siempre las partes interesadas, lo vamos a ver. Pero claro, no sin antes invitarles, ya saben, a que si tú eres el dueño de una empresa o eres el gerente de ventas de marketing y pues estás en aprietos en la parte de la meta de tus ventas, pues seguramente puede ser una de las opciones que te esté faltando captar nuevos clientes. Está bien trabajar a los clientes actuales y esto, de hecho, económicamente es mucho más barato y mantenerlos a lo largo del tiempo. En fin, pero no está de más que otra de las estrategias sea captar nuevos leads. Para ello, puedes implementar un sistema de generación de captación de nuevos clientes a través de LinkedIn, que eso es lo que nosotros enseñamos en las mentorías Leads for Sales. Y bueno, vamos a entrar en materia de manera rapidita. Vamos a contar sobre qué es un stakeholder. Y este bueno, digamos que los stakeholders ya como definición son las personas o agrupaciones que tienen intereses en un negocio y que pueden verse afectados. Por eso hablábamos de los intereses o influir en la toma de decisión de una empresa. En materia de negocios, podemos hablar de una gran diversidad de partes interesadas, ¿no? Pues podríamos decir es la empresa versus el cliente. Sí, que son, pero hay más, ¿sí? Y que puede ser justo los que están dentro de la empresa, forman la empresa o son agentes externos que necesitan y procuran asegurar el crecimiento de la organización. ¿Cuáles son los tipos de stakeholders? Pues bueno, vamos a mencionar, pues tenemos los clientes, obviamente, los propietarios o los dueños de la empresa, los empleados que forman parte de esa empresa, agentes financieros que pueden ser aquellos que están pues ayudando a la financiación, valga la redundancia, de la empresa, accionistas también, que no son los dueños, sino que están de alguna manera igual vigilando los intereses, proveedores también para la empresa, distribuidores, de ser el caso en algunos modelos de negocio, en algunos sectores se ve el tema de los distribuidores, los competidores también pueden inferir o pueden formar parte, no formar parte, sino que toman, se toman en consideración la presencia de ellos para tomar decisiones, ¿sí? Las comunidades y los gobiernos. Entonces, vamos directamente a aterrizar, no voy a desarrollar cada uno de ellos, sino que vamos a aterrizar un ejemplo de stakeholders de meta, de esta maravillosa y gran empresa, o sea, empresa en constante crecimiento y mutación que forma parte o es dueña de Facebook, ¿no es cierto?, y de Instagram y de WhatsApp, ¿no es cierto?, y que tiene una gran cantidad importante de stakeholders en juego. Entonces, ellos han mencionado en su sitio web que consideran varias partes interesadas, que esto significa que la empresa considera como partes interesadas de meta a todas las personas y empresas que están directa o indirectamente involucradas o que les afecta las plataformas en cuestión, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, los clientes, pues, las operaciones comerciales de meta giran en torno a la venta de publicidad, por eso es importante ver cómo sus clientes ven, visualizan, utilizan la publicidad, es un grupo de interés. Luego, los propietarios, que meta cuenta con siete propietarios que forman parte de la mesa directiva, siendo el más popular el Mark Zuckerberg, ¿no? Empleados, por otro lado, es siendo una empresa tecnológica, cuenta con una plantilla de ochenta mil empleados. Por otro lado, otro stakeholder que tenemos presencia en meta serían los accionistas. Meta es una empresa con una constante presencia en la bolsa, por la que sus acciones están a la venta a través de instituciones financieras y, obviamente, las personas pueden adquirir estas acciones, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en el 2022, solo para poner un escenario, se registró una caída en el valor de las acciones de meta, lo cual impactó negativamente en las finanzas de Vanguard, ¿sí? Es una empresa lo cual que llevó a un, perdón, que llevó esto a un número menor de acciones. Esto, digamos, parte de estos impactos, ¿no? Otro stakeholder son los competidores. La competencia más importante en el mercado para meta es la red social TikTok, la propiedad de empresa china que se llama ByteDance, ¿no es cierto? Entonces, en los últimos meses, meta ha adoptado los productos con el fin de ofrecer algunas funcionalidades parecidas a la competidora, ¿no? Por eso decimos que la toma de decisiones va también a depender de la competencia, ¿sí? Y, por otro lado, tenemos las comunidades. La influencia de Facebook y de otras redes sociales, propiedad de meta, en la sociedad es innegable. Cómo nos comunicamos, por ejemplo, con Messenger, esta mensajería instantánea, es una manera de cómo interactuamos, ¿no? Incluso esto cambia la influencia cultural que tiene la empresa. Entonces, obviamente, cualquier estrategia que vayan a aplicar de negocios tiene que ver cómo va a impactar a las comunidades. Por otro lado, tenemos a los gobiernos que, debido justamente al factor anterior de cómo puede afectar en tal grado a la influencia cultural, pues muchos gobiernos han limitado las facultades de meta con el fin de proteger la privacidad de los usuarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, China mantiene un bloqueo contra meta, mientras que Estados Unidos ha promovido la creación de leyes para regular su comportamiento. Entonces, vemos también que los gobiernos, de una u otra forma, impactan en las decisiones empresariales. Así que, bueno, con este ejemplo, de manera muy rápida, les he traído para que tomemos en cuenta, incluso para futuras negociaciones con tus clientes, tomes en cuenta estos steel holders que pueden, directa o indirectamente, afectar a la toma de decisiones de la empresa. Así que, con esto nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tenemos una valiosísima entrevista hablando sobre cuáles son los retos de la internacionalización de los negocios con Timoteo Pérez. Así que, echarle un vistazo, no se lo pueden perder. Si están en los podcast, por favor, dejar sus gloraciones de cinco estrellas que nos ayudan a, pues, que más gente conozca el podcast, ¿no? Y, pues, ya saben, también en el canal de YouTube, suscribirse, que nos encantará siempre ver y escuchar sus comentarios. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Chau, chau.